Hola queridísimos videojuegos aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play Indie Games Channel Bienvenidísimos señores y señoras, espero que estéis todos de PM Y aquí estamos con el episodio 14 señores y señoras De mi partida en el polo norte de RimWorld Beta 19 Y además es el episodio 14 y es el día 14 del otoño del segundo año Y ya está empezando a hacer bastante frío por la noche O bueno, por la mañana o por el día, da igual Está haciendo frío, vamos, está haciendo hasta casi, casi, casi menos 60 grados Y eso es pues bastante mucho de poco Es el siguiente día señores y señoras Y aquí por fin acaba el primer paso que nos permitirá hacer máquinas Máquinas que vamos a necesitar finalmente para hacer autocanons O sea, las turretas que nos ayudarán Protegernos de enemigos Una vez que vengan Uy, qué maravilla Nos viene un ataque Acabamos de justo de reparar las trampas que había Las que faltaban Y nos vienen dos chicas Nos vienen dos chicas, cada una con arco y flecha O sea que yo muy contento Van a estar aquí un ratito antes de atacar Qué alegría, un poco de acción Entonces ya están acercándose Ya vienen hacia aquí Entonces lo que yo voy a coger otra vez A Navas que está aquí estudiando ahora mismo Y le voy a poner aquí a cubierta O a lo mejor ya es un poco tarde A lo mejor ya es un poco tarde Pero esta viene a toda pastilla La cosa es, lo que quiero hacer es Pues evitar que se me escapen las dos Observemos qué pasa Aquí viene la primera La Goban Entra por la puerta Y se muere Y con eso ya entonces Las chicas se van Entonces yo quiero Y yo quiero que el mío Corre, corre, corre Que además él va bastante más rápido que ella Melee attack voy a decir A ver, no eres más rápido Si eres considerablemente más rápido Deberías conseguir disparar Por lo menos un disparo Una vez que estés bien cerca Uy, qué bien Maravillosamente bien Maravillosamente bien hecho Sigue, sigue, sigue No te pares No te pares Haz como si la quieres pegar Date prisa Muy bien, eh Muy bien el Navas Qué bio tienes tú Ah, cuidado Major risk Sí, sí No habrás comido nada Porque eres tonto Pues ahora te la matas Y te la comes ¿Cómo va a ella? Le quedan 22 horas De sobrevivir Verdad Un poco de prisa, tío Mira, ahora Es que ahora le tienes que dar Esto es Oh Oh, le ha dado en toda la cabeza Le ha dado en toda la cabeza Le quedan 10 horas De sobrevivir Venga, venga Uy Acércate Corre, corre Corre, corre, corre Dispara Sí, señor No vas, eres Eres, eres increíble Eres increíble ¿Sabes lo que vas a hacer? Seguramente que estás de mala leche Porque no has comido nada Entonces, ¿sabes lo que vas a hacer? Te la vas a comer Aquí mismo Aquí mismo Como el triunfo El triunfo De la De la caza Ñam, ñam, ñam Y ahí te la comes Y yo creo que ya has acabado con esto Chico, vete, vuélvete a casa Qué bien Muy bien Ha sido estupendo este ataque Y mientras que estoy diciendo eso Están pasando Jump to location Están pasando Uy, mira cuántos Mira cuántos Y claro, ahora que tengo una escopeta Me podría acercar Y atacarlos Pero también corremos el riesgo De que se pongan todos contra mí Y yo de verdad no quiero eso Otra vez Nos mandan el mensaje De que tienen a Supi Y que quieren 10.000 Ahora han bajado considerablemente Con el precio Pero chicos Tengo que rechazar Porque no tengo ni siquiera 10 1.500 No sé O sea, es lo que querían Pero no ¿Y sabes lo que voy a hacer? Mira, aquí hay un coso Que le voy a hacer Le voy a dejar que se construya uno De metal Porque es un juego Y a lo mejor le hace gracia Ahí lo pueden Cuando quiera Hacerlo Construirlo Y hacer eso Joder, qué susto Otra vez ha pasado Lo que a veces pasa Un cortocircuito Y todo se ha ido al carajo Y nos hemos quedado Sin electricidad Entonces ahora tenemos que esperar Un poco A que haya un poco de viento Pero no es tan terrible Las pilas se volverán a cargar Porque no gastamos tanto Pero esperemos Por un poco de viento Porque Hasta entonces No podremos Estudiar Con la mesa buena Por cierto Es el primer día De invierno Señores y señoras Ya es Invierno aquí En nuestra partida Tenemos que comernos Un cuerpo Porque nos estamos Muriendo de hambre Qué pesado es De verdad Y le vamos a decir Que no sea pesado Y que construya El jueguecito este A ver si le apetece jugarlo Y a lo mejor Le va Mejor Eso Oh no me lo puedo creer Señores y señoras Mira ya parece Que estamos subiendo Un poco El valor De nuestra base Y entonces por eso Ahora ya vienen Más ataques Un poco más frecuentes Eso pues me alegra Un poco Van a atacar inmediatamente No Ah mira son dos Otra vez dos chicas Con otra vez Arcos y flechas Pues yo muy contento Perfecto Uno ya se ha muerto Uno se ha caído aquí Por una trampa Y la otra ya se está yendo La caño Y yo creo que Oh voy a por ella No sé si voy a conseguir No no voy a conseguirlo Pero vente tú entonces Y apaga el fuego Por favor Apaga el fuego Rápidamente Eso es Oh que alegría Es el tercer día De invierno Hace mucho frío Mucho frío Mucho frío Pero está pasando Justo ahora mismo Un bulk goods trader Señores y señoras Hoy espero que sea Alguien Mira podemos comprar Todo tipo de animales Pero no Yo quiero intentar Vender todo lo que pueda Tenemos 26 De synth threat Que claro Eso lo hicimos mal Pero mira Lo podemos vender Claro que no No nos va a dar nada Tenemos tres de medicina Que lo necesitamos nosotros Vamos a mirar Si no hay algo Que él tenga Que necesitamos nosotros Pues muy bien Le vamos a vender Toda la ropa Que teníamos Toda la ropa Que hemos ido coleccionando De la gente Que ha ido muriendo En nuestra Cercanía Le voy a comprar Cinco porros Dos de medicina Un montón De Madera Porque estos tienen Un montón de madera Y me va a venir Estupendamente bien Señores y señoras Tener un poco de madera Y eso es exactamente Todo lo que vamos a hacer E inmediatamente Voy a construir Que voy a construir Que era El Steel butcher table Que nos va a costar Veinte de madera Y setenta y cinco De hierro Pero mira Es que es tan importante Tener esto Esto va a ser La mesa De 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 hacer la carnicería Aquí vamos a poder Coger todos estos Todas estas víctimas Y carnicearlas aquí Y Pues Tener un poco Más eficiente Lo de la carne Porque así comernos Los humanos Y los animales Así un poco a lo bestia No es eficiente Entonces podremos Hacer carnecita rica Y ponerla aquí Y comer a partir de ahora Carne Que no le importa tanto Comer a este Y hablando de esto Ahora mismo Ya le está entrando Hambre Pobrecito Porque no Come Mira Y se va a fumar Su primer porro En dos años Ahí está Fumándose un porrito Ten cuidado No fumes demasiado Es que solo tienes cinco Chico Vale Pero sí Disfrútalo Amigo Yo creo que esto También le va a ayudar Porque va Va a aumentarle Un poco el humor ¿Ves? Está high on smoke leaf Eso le da un pequeño boost De su humor Ay no Vamos a comernos el humano Aquí viene una persona Que se llama Navane Y parece ser Son hermanos Este es el hermano O la hermana Esta es la hermana De él Esta es la hermana De Navas Señores y señoras Y lamentablemente No es Canibal Tampoco Hace medicina Y construcción Y todo eso Pero nada Esta va a ser otra persona Vamos a tener Que matar a nuestra hermana Porque nos va a venir Peor Que cualquier otra cosa Y mientras que él Está aquí Disfrutando su comida Riquísima Carro has been eaten By Navas Nos acabamos de comer Una persona entera Y ahora vamos a coger Veinte de la madera Y el resto Del hierro Del hierro Y vamos a hacer así Pup Y ahora podemos decir Por favor Butcher creature Hazlo para siempre Y queremos también Humanos Sí Así es Esto nos va a aumentar Un montón Lo de la comida Y ahora también Podemos mirar Ahora que está aquí Nevane Podemos mirar Porque ella es la que es social Pero un momentito Este es Como se llama OQ Incorporated Y estos son Subdrive Import Company Entonces tenemos que mirar aquí A ver si ellos No tienen algo interesante Que podamos usar O algo Pero Pues lamentablemente Era otra caravana De estas que ya conocemos Oye Y Navane Me cago en ella Tú ven aquí Tú vienes aquí Y te vas a quitar la ropa Y vas a morir No queremos No te queremos aquí No necesitamos que estés aquí ¿Entiendes? Sí Tú Ya le está Dando Frostbite Es muy terrible Ver esto Pero sí Así es la cosa Así son las cosas En el polo norte Eso es Y aquí está Navas terminando Bueno Terminando También le queda Un poquito más Del cuarto De un cuarto Para terminar Eso Death Acaba de morir Navane Y yo no tengo Ningún problema Con eso Eso sí Quiero que construya La tercera antena La segunda antena Porque nos vendría muy bien Pues señores y señoras Ya le quedan Solo cinco puntos Para terminar El researcheo De hacer máquinas Y inmediatamente Le pongo a Hacer Gunsmithing Porque nosotros Queremos hacer Gun turrets En algún momento Del juego También voy a ir pensando Que voy a necesitar Componentes Entonces por ejemplo Hay algunas manchas Aquí como aquí O aquí Hay algunas partes Donde hay Pues Eso Aquí también hay Un parche Bastante más grande E incluso Le voy a decir ya Que se vaya poniendo Trabajando En cuanto pueda No hace falta Hacerlo ahora mismo Aquí también tenemos Jade Esto seguramente Que nos da mucho dinero Esto me arrepiento No haberlo mineado antes Porque eso seguramente Que nos da mucho dinero Si vienen así Los bulk traders Que han venido Entonces aquí Se ha muerto Navane Que lamentablemente Le da un poco De mala leche Ahora a este Porque era su hermana Y amiga O sea Que se llevaban bien Y se acaba de morir Y así son las cosas En el polo norte Pues sí Es el sexto día Señores y señoras De invierno Del segundo año Aquí en el episodio 14 Nuestro Y aquí el día Empieza Paranavas Con un riquísimo Porrito Que se fuma Porque claro Supongo que Le tiene que dar hambre Vamos a intentar Arreglar esto Porque está roto Esto nos va a hacer Mucha falta Que esté siempre Arreglado Y vamos a comernos Algo para desayuno También podríamos Intentar hacer esto Mira ves Nos cogemos así Un bicho Y lo hacemos Carnecita Ves Pup Y ahora pues Eso es Ves Y la ropa Y todo Ahora podemos Coger eso Ahí parece que Acaba de caer algo Y no he visto Muy bien Donde History Messages Death Nada no me dice Aquí podemos ver Mira la frecuencia De cosas Está aumentando Cuanto más Valor Tiene mi base O sea que yo Muy contento con eso Y mira aquí Estamos haciendo Uy que bien Mira tenemos incluso Cuero de humano Eso está muy bien Porque luego Si seguimos construyendo Aquí un poco Seguimos construyendo La base Podemos hacer Ropa De Cuero de humano Verdad que sí Aquí le falta Electricidad Claro Y por eso no me Por eso no me da Ves Aquí hay filetes De huskies Y un montón De cosas Starvation No come No come el pesado Pues mira Vas a tener que comer Carne de husky Ahora mismo Hay carne de todo Menos la de Oye En teoría Un momentito Voy a poner este juego En otro Voy a ponérselo En su cuarto Y le voy a decir Que haga una cocina Aquí ya tenemos esto Para matar Los animales Y entonces Aquí Donde está Electric stove Lo pondremos aquí Eso es lo que vamos a hacer Uy madre mía Pues aquí lo que está pasando Ahora mismo es que Está viniendo un oso A por nosotros Entonces yo me voy a poner aquí En posición defensiva Porque mira Este viene a toda hostia Vamos a intentar Disparar una vez Por lo menos A ver si hace algo Buen tiro Buen tiro Eres la hostia Tío Eres la hostia Uff Lo que está sobreviviendo El oso Bueno yo creo que Este oso ya va a morir Un tiro más Y ha fallado Haz el favor De largarte No ha fallado No No falló Le dio Entonces antes De usar una trampa Vamos a ponernos aquí Pégale otro tiro Buen dado Y ya está Ahí está muerto Podemos Decirle a Navas Que se lo cargue Fire at polar bear Y así nos acabamos El osito Así también se acaba El sexto día De diciembre De invierno Aquí en nuestro episodio 14 señores y señoras De nuestra partida Sobrevivir En el polo norte En Rimworld La beta 19 Y yo creo que Señores y señoras Con estas palabras Os pido las gracias Por ver este vídeo Darle al like En el caso de Que os haya Darle al like En el caso de Que os haya gustado Y dejar algún comentario En la sección comentarios Si tenéis algo que decir Y pasaros por mi facebook Y darle al like Ahí que ahí pongo Links De páginas Que regalan videojuegos De vez en cuando O sea que Estaros atentos Señores y señoras Y como siempre Hasta la próxima Hasta la próxima